Hola que tal amigos mi nombre es Diego Mejía una vez más con ustedes ahora les hablaré acerca de lo que va a suceder en esta jornada número 2 del fútbol mexicano que Guadalajara va a tener un rival complicado en el papel que es Atlético de San Luis que viene motivado tras empatar en la jornada número 1 ante los Rayas de Monterrey el conjunto del Rebaño Salado viene motivado también porque ganó la jornada número 1 ante el León de Visita con notaciones una gran notación del Pollo Briceño y la notación de Yael Padilla y bueno es que también en este partido hubo 3 debuts el debut de Yael Padilla, el debut de Brígido y el debut de Martínez y sobre todo porque vimos un gran partido el debut de Ricardo Marín con el Peña del Rebaño Salado con el Dolsan número 14 así que pues hay que ver qué va a suceder en este partido de local donde va a hacer su presentación con la afición muchos abonados, muchos con su chivabono así que va a estar a reventar el estadio de Acron y hay que apoyar al Rebaño Salado los que no tenemos la oportunidad de asistir desde casa ya que va a ser un partido también interesante para ver el funcionamiento del local y a ver qué jugadores pone en el once titular Belko Paunovic en lo personal no le haría ningún cambio ya que se vio de una manera espectacular el Pollo Briceño otra vez rifándosela con la institución en la zona defensiva también Alan Mosso, el caso del Chiquete, el Chicote en el mismo campo a lo mejor sí me gustaría ver un cambio pero entiendo que otra vez el Guti no será convocado porque pues todavía no está en perfectas condiciones lo de Alexis Vega sigue lesionado poco a poco va evolucionando su lesión y bueno es así que pues será una gran noticia verlo ya por ahí por el 26 de julio porque va a ser el debut de Chivas en la Leeds Cup así que hay que estar al pendiente de la evolución de Alexis Vega de su lesión y pues hay que hablar de los jugadores que han vestido ambas camisetas empezamos en las últimas épocas, en las últimas temporadas el caso de Zahid Muñoz Zahid Muñoz también vistió la camiseta de Atlético de San Luis por ahí también tuvo sus primeros minutos con ese gran plantel y ahora no ha tenido tanto esa gran oportunidad con el primer equipo del Rebaño Zarado ya que él está en el tapatío el caso de Alejandro Organista que también tuvo minutos con Atlético de San Luis igual está ya ahora en el primer equipo tuvo su pretemporada ese gran jugador que es Alejandro Organista en el medio campo lo de Oscar Macías también él estuvo vistiendo la camiseta de Atlético de San Luis pero ahora viste la del tapatío no sé por qué no le dan la oportunidad de estar en el primer equipo pero Oscar Macías también es un gran jugador de los anteriores que han vestido esta camiseta de Atlético de San Luis el actual es el ingeniero de gol Ángel Saldívar que es el centro delantero de Atlético de San Luis con Chivas también tuvo ahí sus minutos Atlético de San Luis ha sido titular lamentablemente lo comento el partido pasado fue un penal muy claro y bueno es así que no pudieron llevarse la victoria pero hay que ver cómo reciben al Chelo Saldívar en el estadio Acron los aficionados están molestos con su adaptación con el conjunto del Rebaño Zarado porque pues no les fue nada bien pero hay que ver qué sucede en este partido de la zona número 2 del jugador mexicano porque recuerden que se va a seguir jugando este torneo hasta la zona número 3 después va a ser una pausa y se van a ir a la LISCOP y bueno es que el jueves también van a recibir al Necaxa ya me estoy adelantando pero hay que ver qué sucede en este primer partido de local del Rebaño Zarado si te gustó este video dale like, suscríbete nos vemos en la siguiente